Les quiero expresar con mucho dolor algunos acontecimientos a nivel procesados que me están llenando el corazón de tristeza. Se ha iniciado una serie de acciones derrotos en nuestros templos. Robaron anoche una vez más en el templo de la parroquia San Francisco y también ayer la parroquia de Moncada. Se robaron la corona de la Virgen, la corona del niño que tenía en sus brazos y el niño y se llevaron el resplandor de la Virgen. El padre Noel Ruiz está muy triste porque acababan de coronar a la Virgen y los ladrones han comenzado a ubicar en los templos católicos las cosas de valor. Por eso quiero pedirles un favor, ayuden a sus párrocos a cuidar sus templos. Que no se roben nuestros agrarios. Los ladrones creen que porque el sagrario bría es de oro macizo y se roban los agrarios creyendo que son de oro y no son de oro. Se roban los enchape de plata de 200 o 300 años, no todos los son, pero algunos parecen y ellos los roban, roban los cálices. Cometen sacrilegio porque a menudo se llevan el sagrario con hostias consagradas que por no saber qué es ni el tesoro que significan, las tiran por el piso o las dejan en cualquier lugar. Son sacrilegios. Ayúdenme a cuidar los bienes de la iglesia. Ayuden a sus párrocos. Motiven a sus párrocos para que pongan cámaras, alarmas y vigilancia. Para que cambien las puertas viejas y pongan buenas chapas. El valor, el valor que tienen estas cosas no es de plata ni de oro, como decía Pedro. Ustedes han sido redimidos, decía Pedro, no a precio de sangre, no a precio de oro ni de plata, sino a precio de la sangre del Hijo de Dios. Un cáliz no es valioso porque sea de plata o de oro, aunque no sea de estos materiales, es valioso porque está consagrado a Dios. Es profanar lo sagrado, solo tocar, no digamos robar lo sagrado. Estoy muy triste por estos dos últimos robos y hay otros templos donde se han robado objetos sagrados. En otros lugares las imágenes. Yo les decía hoy a los padres en una reunión que tuvimos, en catedral estoy poniendo cámaras y alarmas y seguridad. Dios guarde quien nos toca a la reina de la paz, nos morimos todos los migueleños. Así que voy a proceder a poner una alarma ulterior y más cámaras frente a la reina de la paz. Los ladrones no trabajan solos, son equipos, son grupos. Ellos utilizan esta modalidad. Primero asisten a las parroquias por muchas semanas para observar qué es lo que se quieren robar. Después ven si hay cámaras o no hay cámaras, si hay alarmas o no hay alarmas. ¿Cuáles son las horas en las que el templo está solo y no hay gente? Y luego proceden a robar y a llevarse las cosas. Son grupos de delincuentes, de ladrones, de gente sin fe y andan armados, son peligrosos. Por eso les pido en esta misa que me ayuden a cuidar junto con sus párrocos los bienes de la iglesia. Cada robo en una iglesia es un insulto, no al párroco, solamente, sino a la comunidad, a la diócesis, al obispo y a la iglesia universal, porque son bienes de la iglesia. ¿Cómo se nota cuando hay un robo en un robo la falta de fe? ¿Cómo se nota cuando suceden estas cosas el irrespeto a Dios y a lo que pertenece a Dios? Cuidemos, pues, nuestros templos todos. Yo hoy he pedido que en los medios, en la página web de la diócesis, se denuncie públicamente este robo. Y si hay fotografías históricas de la corona de la Virgen, del niño con su corona, del resplandor, que se pongan en internet, que la gente los vea. Por si ven que alguien los anda vendiendo, que ustedes inmediatamente los avisen, los avisen a las autoridades. Todos tenemos que cuidarnos y todos tenemos que cuidar los bienes de la iglesia, que como repito, bienes no significa metales de valor, significa valor de fe, valor de fe para nosotros. Cuiden sus templos, aseguren los agrarios, los agrarios tienen que estar fijados, con tornillos grandes. Los agrarios no pueden ser móviles, que quien los quiera llevar no pueda llevarlos. Muchas veces nos ha faltado instruir al pueblo de Dios sobre estas cosas. Por eso lo estoy haciendo yo esta noche. Entonces, hay que asegurar los agrarios, hay que asegurar los pasos agrados, las custodias, las imágenes. Pido pues que en toda la diócesis, en las parroquias haya cargas, haya alarmas, haya seguridad, y que todos estemos conscientes y unidos, que cuando veamos gente sospechosa que no es de la parroquia, estemos atentos, porque probablemente el fin es robar en la iglesia. ¡Gracias!